Vale, acabé y me encontré Muy buenas gente, un nuevo video para el canal, bienvenidos a Salas Games Bienvenidos a AdaiZ y estamos aquí de nuevo En otro servidor diferente Y vamos a estar en silencio Porque al cambiando de servidor Oye, InterRAM Stunar, ¿eso te sirve? Eh, si Al estar en otro servidor diferente Ya estoy con miedo de que Nos podamos encontrar alguien Entonces vamos a soltar ya Cosillas y vamos a equiparnos comidas Y vamos a estar en silencio como digo Pasa adentro a cualquier paso Cualquier cosa Vale, este cargador Es para la cadena Así que, vamos a intentar cogerlo, Tony Vamos a intentar soltar, por ejemplo Estas ocho balas, nos sobran Vale, lo podemos coger Perfecto Ok, vamos allá Disparo Vale Vale Tú no sabes en cuál estás Oye, tío, tengo un... Sí, 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 en el que... Mismo en el que yo me quedé Yo soy donde estás tú Pero... no sé en cuál No sé Alguien entra en el de al lado tuya creo Vale, voy pa' ti Vale, sí, estoy en el de al lado Supongo Estos son malos del 5 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 Vale Cuchillo Vale, yo sinceramente prefiero cuchillo Así que... Este opencam Lo vamos a tirar Y vamos a coger directamente Un cuchillo de combate Es que con el cuchillo se pueden hacer más cosas Vale, mira aquí, vamos ahí Vale, mira aquí, vamos ahí Tres cuchillos Tres cuchillos Tres cuchillos Oh, mira de puta madre Oh, mira de puta madre Vamos a coger eso Y vamos a llenarlas de balas Y vamos a llenarlas de balas Y vamos a llenarlas de balas Estás cargándolas ahora, ¿verdad? Sí, sí Te oigo La puerta esa soy yo Salgo del barracón Vale Entro donde estás Vale Vale Cierra aquí Sí, sí, cierro Cierra aquí Vale Una cosa, la cajita esta de las balas ¿Tú sabes cómo coño se usan? Te la equipa en la mano y la abre Te la equipa en la mano y la abre Tiene que estar aumentado Ah, joder Vale 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 gente, nos vamos a hacer otro silenciador Nos vamos a hacer otro silenciador Así que, vamos a equiparnos Vamos a equiparnos Vamos a equiparnos Esta botella que ya la tenemos vacía Esta botella que ya la tenemos vacía Esta botella que ya la tenemos vacía Combinamos con la cintillante y nos hacemos otra La cintillante Y así volvemos a estar con AKM y M4 silenciador La cintillante Y ponemos esto Le ponemos esto Y cogemos la AKM Listo Y ya estoy full silenciador Ya estoy full silenciador Ya estoy full silenciador Y ya estoy full silenciador Ah mira, ya que he comido Perfecto, ya que he comido Y necesito beber ya ¿Tú tienes latas de bebida? Eh... Sí, te he soltado una ¿Cuántas tienes? Una Ah, no, quédatela entonces Ah, no, quédatela Vale Deberíamos de ir ya a Zekamenska Lootea esto rápido e ir más Zekamenska Vale, pues cuando quieras Vamos a lootear a la otra parte, a la de abajo Con poco espacio A ver, espacio en verdad tengo Pero es que no me deja comer más Vale, zombie aquí ¿Qué disparo yo? El AKM tiene más Espérate, espérate, hay otro más En los arbustos creo que hay Y otro Coñe Vale, por fin Por fin Joder, vienen más Mira, para atrás Vámonos para atrás ¡Ay, ay! Ya, dispara yo, dispara yo, no te preocupes Ya, dispara yo, dispara yo, no te preocupes Ya, dispara yo, dispara yo, no te preocupes A ver, vamos a ver si tienen bebida o algo, tío Que me vendría bastante bien Tampoco Vale, zombie de la izquierda Vale, zombie de la izquierda Vale, zombie de la izquierda Vale, lo veo Oh, va a batir directo Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vamos a lutear ya rápido, tío Vamos a lutear ya Y vámonos para Kamensk Que es donde está la fuente de agua Creo que voy a soltar los cargadores de la UMP porque total Ya que la he perdido Si, soltala entonces Lo mejor es una M4 y una AKM, tío Que es donde Son las balas que abundan Esas son, tío Vale, nos están buscando los zombies Están por ahí fuera Tío, es que el militario tarda la vida, tío Espera, a ver Suelto esto Vale Esto pesados, cabrones Tira, aquí hay un cargador para tuyo Aquí hay un cargador para... Promugeado, creo Cuidado Otro aquí Bien, venga Tira, adentro hay una UMP Tira, adentro hay una UMP Aquí Ahí Hostia Soltó el cargador y aparece el arma Siempre suele pasar eso Siempre suele pasar eso Vale Vale A ver Entro en este barracón, de enfrente En este barracón, de enfrente Vale Esto es fuera No, diecisiete balas Vale, de momento nada Estupendo Vale, pues yo ya no puedo lotear más Yo ya voy... A full Vale, pues vámonos Vamos a los... A los barracones siguientes Y ya sería bajar hacia M3 Y ya sería bajar hacia M3 Y ya sería bajar hacia M3 Ah, mira, qué gracioso ¿Qué? Que había soltado el muñeco El M4 Menos mal que es grande Si no salgo y no me doy cuenta Aquí está en el M2 Aquí está en el M2 Aquí está en el M2 Y yo también Mira, de vez en cuando Por si suelta la... La cantimplora como en la otra serie Que... Oye, espérate Que no te veo Que no te veo Que no te veo Pa' bajo Me he ido pa' bajo ¿Dónde estás? Pa' bajo Que he ido pa' bajo Vale, por las demás tiendas, ¿no? Si Si Vale, voy para allá Es que no te veo yo No te veo yo No te veo yo Si, ya estoy llegando Ya te veo yo Vale Ya ha entrado al campamento Mira, aquí hay otra UMP de esto Mira, aquí hay otra UMP de esto Mira, aquí hay otra UMP de esto ¿Escuchas a zombies? No Mira, una AKM de aquí Yo que tú la cogías Y aquí hay otra Y aquí hay otra Mejor que el UMP Tiene más alcance, ¿no? Tiene más alcance, ¿no? Tiene más alcance Más alcance, pero también es que va tiro a tiro Ya Oye, munición 7.62x54 Esa es para el MOSSIN Para el MOSSIN Para el CAR Pues... ¿Tú lo tienes ya? O sea, ¿tú tienes aún el MOSSIN? No, no, no Tengo M4 y M... Uy, M... Y AKM Vale, pasando entonces Mira, mmm... Voy a seguir con esta vez, ¿no? Ah, tengo un cargador Nos va a dar otra vez la gasa, ¿eh? Para ti Nos va a dar otra vez la gasa, ¿eh? Para ti Nos va a dar otra vez la gasa, Juan Vale, vale No ha soltado nada Acaba de abrir ahora Acaba de abrir ahora O sea, ¿tú me has visto donde yo estaba, no? De donde yo vengo Sí, sí Vale, pues desde ahí He abierto yo esto Eh... Dios... Desde ahí lo he abierto yo Estuvo bugueado Vale, aquí hay un cargador del 5 Vale, aquí hay un cargador del 5 Oye, Tono Si tienes más espacio Munición AKM Bueno, por lo menos un cargador Sí Bueno, tiene 21 balas el cargador este 21 balas, vale, vale Eh... ¿Dónde estás? Eh... Te lo he dejado a la entrada Del container A tus pies Vale Joder, picha Media vida en el puto inventario, colega Media vida en el puto inventario, colega Vale, yo acabo de coger Otra cajita de munición del 5 Y listo ya No lo veo No lo veo Justo aquí No, no, eso lo he soltado yo A lo mejor tienes que pulsar select No, no, eso lo he soltado yo ahora mismo No, no, eso lo he soltado yo ahora mismo No, no, eso lo he soltado yo ahora mismo Pues igual Bueno, pues... Es que... Yo veo dos, eh ¿Dónde? ¿Ahí dentro? Mira, una está aquí Y otra ahí, bajo tus pies Y si pulsas select Una tiene 5 balas, la otra 21 Pues coger de 21 No insertas mirando a otro sitio Porque yo el de 21 no lo veo Porque yo el de 21 no lo veo Mmm... Vale Voy a tener que soltar Esto si no me voy a caer ¡Agaño, por Dios! He escuchado algo, ¿eh? He escuchado algo ¿Ahora sube el viento? No lo sé Sí Pero testica ligera en soltarme eso No, testica ligera en soltarme eso No, testica ligera en soltarme eso Es que no me lo coge A mí tampoco ahora Vale, ya lo cogí A ver A ver Voy a ir con cuidado Me ando para acá Te lo voy a dejar aquí Vale, es un zombie Vale, es un zombie Vale, es un zombie Pero no lo veo Pero no lo veo Vale, aquí está Yo te lo he soltado Es que yo no lo veo, tío Es que yo no lo veo Es que yo no lo veo Es que no lo veo Si le das a select Es que... ¿Pero dónde estás? Aquí, aquí Justo en tu pie Justo en tu pie No, estoy apuntando con el arma Yo que no lo veo, tío No lo veo, no lo veo Y con select Es que no, que no, que no lo veo Con select estoy dando, que no lo veo Estuvo pasando hasta la buguea o el cargado Nada, Juan Vale, aquí A mi derecha he escuchado ¡Oh! Vale Mira, voy a hacer el cambio del silenciador Si, ígámonos ya Ígamos a dejarlo ya por el bosque Porque no vean la que se está liando aquí la vasilita, ¿sabes? ¿Ah? Si, si, si Ah, mira, no me lo deja poner Es para el M4 solo ¿Y cuál es tu segunda arma? ¿La UMP? La que llevo equipada ahora mismo es la UMP Oye, ¿dónde estás? ¿Has avanzado? Eh, que yo estoy en el mismo sitio En los bidones Vale, vuelvo para atrás Ah, vale Que creí que había estirado Por aquí, por aquí Vale Vale Otra vez lagas El mismo lag de cuando moriste El mismo lag de cuando moriste El mismo lag de cuando moriste Bueno la gente Vamos a dejar este vídeo por aquí Esperemos que os haya gustado este vídeo Que ha sido La verdad es que bastante intenso Así que Dejadle un like si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal para más vídeos de DayZ Y nos vemos en el siguiente Adiós